El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha visitado en Poblete el Camino del Pantano, cuyo arreglo se está cometiendo con cargo a las inversiones del Plan de Caminos puesto en marcha entre las administraciones regional y provincial, destacando que es un buen ejemplo de que la ejecución de este plan es una realidad que contempla actuar sobre 1.000 kilómetros de caminos en la provincia por importe de 9 millones de euros. Vamos a actuar sobre aproximadamente 1.000 kilómetros de caminos en la provincia por importe de 9 millones de euros. Lo hacemos en poblaciones que tienen un gran término y sin duda un número importante de kilómetros de caminos y lo hacemos también en poblaciones con menor término y con menos kilómetros de camino como es el caso de Poblete. Y lo hacemos para atender los usos agrícolas, pero lo hacemos también para arreglar caminos que tienen otros usos. Caballero, junto al consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo y el alcalde, Luis Alberto Lara, ha presenciado las obras que se están realizando en Poblete, municipio en el que se invertirá sobre seis kilómetros de caminos, de los cuales dos tercios tienen un uso distinto de la agrícola, por lo que se beneficia el conjunto de la sociedad al poder disfrutar del medio ambiente, de las rutas de senderismo o de la actividad deportiva. Con la inversión de 60.000 euros en Poblete se van a mejorar caminos como este del Pantano, el de la Ruta de Don Quijote y el Cordel de las Merinas. En la provincia de Ciudad Real están trabajando en estos momentos 11 equipos.